Estos apartamentos de estilo rústico se encuentran en Torrejón el Rubio, a las afueras del Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura. Hay una piscina al aire libre y los apartamentos disponen de aire acondicionado, conexión wifi gratuita y televisión. Los apartamentos rurales La Cañada presentan suelo de baldosa y una decoración rústica colorida. Todos tienen zona de cocina con fogones, microondas y cafetera, además de acceso a un patio compartido. El personal de la recepción, disponible las 24 horas, le proporcionará información sobre Extremadura. El Parque Nacional de Monfragüe es ideal para practicar senderismo y se puede practicar piragüismo en el cercano río Tajo. El establecimiento también puede organizar rutas guiadas de astronomía. Trujillo se halla a unos 30 minutos en coche. El Centro Histórico de Cáceres, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está a menos de una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com